Música Soy la profesora de música de la escuela 506 para ciegos y disminuidos visuales de Lanús y era mi primera experiencia con una comunidad de personas ciegas nunca había trabajado ni con chicos ni con adultos ciegos El coro es una parte de la escuela, es un aspecto de la escuela pensé que era importante que yo aprendiera lo que ellos habían estado haciendo yo soy multi instrumentista, entonces mi idea era armar una banda y lo mejor fue primero empezar a trabajar con lo que ya había aprender lo que ellos estaban haciendo ellos me enseñaron un montón de cosas yo fui aprendiendo en modo también de la didáctica y a su vez abrí talleres de instrumentos Retén un poquito y largo Gustavo Hoy estamos payasos, payasos empezamos a ver instrumentos de viento empezamos a ver instrumentos de cuerda chicos que cantaban que querían tocar guitarra charango empezamos con el tema de los sicus armarlos, a construirlos a ver un poco de percusión y ahí en los talleres de instrumentos se fueron formando como grupos de instrumentos haciendo temas que eran los mismos coincidíamos en los temas porque tanto el coro como lo que yo venía a proponer tenía que ver con lo folclórico lo andino lo popular entonces bueno desde ese lugar estábamos cómodos todos el ritmo acá también es bueno acá no hay miradas acá no hay gestos acá el ritmo es fundamental para saber que estamos todos juntos haciendo lo mismo y hay un ritmo común que se da en lo grupal a veces yo los veo que venimos en un día medio complicado medio con muchas cosas y van para adelante y van todos para adelante y empieza a haber desajustes rítmicos y están muy dispersos entonces bueno lo trabajamos como ordenador para el encuadre en realidad la canción esa, la idea no se me ocurrió a mí la idea se le ocurrió a Graciela que yo le haga una canción al bastón blanco todo el principio de la aceptación del bastón es todo un tema a veces lo esconden, no lo usan no lo quieren llevar entonces bueno hay que hacer acá los docentes hacen mucho trabajo sobre el tema de que ellos el bastón les da muchísima autonomía no dependen de otro es fundamental para su vida y su movilidad social con el bastón todos sabemos que es ciego entonces lo podemos ayudar si él está sin bastón y no va a cruzar una calle y uno no lo ve es peligroso creo el bastón es parte importantísima en la vida de una persona ciego siempre que hace que van a mostrar lo que hacen se presentan les encanta hablar en público les encanta darse a conocer y que sepan lo que están haciendo y se sienten muy seguros de sí mismos en ese momento muy seguros y sienten que ellos tienen algo importante para ofrecer también es cierto, la comunidad les da mucho ellos pueden recibir mucho de la comunidad pero este es un lugar en donde ellos pueden ofrecer ofrecer lo que hacen y lo hacen muy bien muy bien